¡Adiós! 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 ¡Morao, morao! ¡Coño con los platos! ¡Vamos, vámonos! 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 ¡Ventre conmigo, Santiago, a disfrutar con los peregrinos! No veas que, coñazo, el camino Durmiendo en el campo Con los bichos y los bocitos, subido en lo alto, un día una garrapata y se le ha encendido. Y ahora ni los de ladrín ni los girardos hablan conmigo. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, Margarino! ¡Vené conmigo a Santiago para disfrutar con los peregrinos! Me encontré con el señor Gabriel andando a mi lado. Me dio por preguntar por qué, más para Santiago. Me dijo yo por mi murga, ya no hago el camino. Mi prospecto es mi concurso, que yo también tengo mis motivos. Es que el año que viene tocan elecciones y quiero seguir tocándome los cojones. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, Margarino! ¡Vené conmigo a Santiago para disfrutar con los peregrinos! Después de ganar un primero, no me iba a presentar. Con tantísimas actuaciones, no iba a tener tiempo de ensayar. La gente se pelearía para en este grupo entrar, que al final me ha dado tiempo. Me gustar un repertorio, diez pasos dobles, que se cumple, seiscientos estribillos. Antología, no entramos nadie, hacemos los mismos. Un bailecito de preparación. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, Margarino! ¡Vené conmigo a Santiago para disfrutar con los peregrinos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, Margarino! ¡Vené conmigo a Santiago para disfrutar! ¡Vamos, Margarino! ¡Vené conmigo a Santiago para disfrutar con los peregrinos! ¡Vené conmigo a Santiago para disfrutar con los peregrinos! Esta es la presentación, aquí está la carta de presentación de ahora que estamos aquí, cómo nos vamos a ir. Primero es que hacen referencia a las elecciones municipales que tendremos en mayo. Y de peregrinos, ¿no? Del camino de Santiago, con ese choco en la cabeza, de sombrero. Estos choqueros que han venido con mucho arte para intentar revalidar ese primer premio. Como les fue todo un largo viaje, ahora vamos a dar un trago y a seguir, que les tocan los pasos dobles. ¡Vamos, Margarino! ¡Aquí está ya! 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 Chirigota de tierra el día de hoy, en este primer día de carnaval, primer día de preliminares y aún queda, no hemos visto ni un ápice de todo lo que vamos a ver durante estos días, durante este mes de enero, el mes de febrero. Un carnavalero por excelencia y de eso hablaba esta Chirigota onubense, tanto en su presentación, como en sus pasos dobles, en los que ha habido variedad, han tenido una presentación en la que hablaban de un punto de partida y ahora nos vamos con los tuples ya. ¡Suscríbete al canal! Si buena comida, con la misma ropa y sin televisión, será igual a mí. Al partir, un beso y una flor, un tesquero, una caricia y un... Llegaré a Santiago y llevaré un regalo, algo que sea muy típico de mi ciudad. No hay huevo. No va a salir, no va a salir, no va a salir, no llevámonos tiempo con esto. Un, dos, tres... Agua, agua, bebe agua. Me enfado todo, y lo que me pasa que pregunto pa' hidratarme y me dicen que le va agua. Vamos a partir de la base que yo hago en mi vida. Agua, ha venido un poco. Más concretamente, la justa es necesaria para no venir a cantarte y estar aquí doblado. Pero vamos, que voy a ser sincero. Y no es que yo te haya cantado estando doblado. Que físicamente es casi imposible teniendo en cuenta la fisionomía casi perfecta que mi grupo tiene. Quitando a trece o catorce que se cargan la media. Pero que yo haga esto pa' estar a gusto, contento y con alegría. Y por culpa de la agüita maresca que en vez de un camino me voy a hacer una ecografía. No. Y no vaya a criticarme. Que los dos sabemos que el alcohol da sueño. Y yo he cantado en ese teatro y gente en el patio, butaca, durmiendo. Toda. Y aunque dándome tres semanas por andar, ya el primer día me emborraché. Lo pasé regular. Me costó llegar. La resaca fue fatal. Pero es que conseguí dos. No haces esto, mi uva. Y el primer día la cogí. Morda. Y la partí del segundo. Agua. 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 Yo ya de ven y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano, fuimos contando las flores. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que salen nuevas en mayo. Y me di cuenta enseguida que desflora y en el campo. Agua. 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 Camino que llevas al diálogo de Compostela, es un camino que no es fácil de hacer y has comprobado Todo lo que me pasó a mí, desde el principio esto parece el Grand Prix Entramos dos pa' dentro de la catedral, tan aburrir no nos pusimos a intentar Y cuando hay cura pillamos distraídos, con el botanfume y no nos pusimos a jugar Tranquilo, padre, no se me vaya a alterar, que de mi tierra salgo yo buen material Que yo lo salgo y hacemos una mensa, y ahora que venga otro y me voy a este final ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!